¿Qué es lo que se llama la ley? En su gran mayoría. Y frente al tema de mujeres yo diría lo siguiente. Son las más golpeadas hoy por la crisis de la pandemia. Tienen que haber programas diferenciales con enfoque de género para educación, para empleo y oportunidades. Tres millones y medio de ninis en el país, jóvenes que ni estudian ni trabajan y 68% de ellos son mujeres. Esta es una realidad. Vamos a trabajar por nuestras mujeres, jóvenes, por nuestras mujeres, cabeza de familia, disminuir embarazo en adolescente para cerrar esas brechas sociales, porque de lo contrario seguiremos repitiendo los círculos viciosos de violencia y pobreza. Cuando fui alcalde de Medellín logramos reducir los embarazos en adolescente en más de un 50%.